En el reciente campeonato suramericano de tenis celebrado en Medellín, Antioquia, se llevó a cabo la participación destacada por parte de Angio Valentina Furnieles García, una prometedora jugadora de tan solo 14 años de edad. En la categoría 16 femenino y la modalidad de dobles, Furnieles se alzó en el subcampeonato, dejando en alto el nombre de su departamento. La joven tenista ha demostrado un gran talento y dedicación en su desempeño en la cancha. Su participación en el suramericano COSAT ha sido una oportunidad para demostrar su habilidad y competir a nivel internacional, enfrentándose a las mejores jugadoras de la región. A pesar de su corta edad, Furnieles ha dejado una impresión duradera y ha sido reconocida por su valioso desempeño. El subcampeonato obtenido por Angio Valentina Furnieles García es un loro significativo para ella y para el departamento de Antioquia. Su destacada actuación es un motivo de orgullo para todos los amantes del tenis en la región, quienes ven en ella un futuro prometedor en el deporte.